Ya estamos a tan solo un día de festejar Halloween este 2018 y en este martes 30 como cada martes del mes de octubre tuvimos al asesino de la semana, pero en esta ocasión haremos un pequeño resumen con aquellos asesinos que seguramente te volvieron locos, psicópatas con algún tipo de arma, lugares misteriosos y jóvenes ingenuos, llenos de miedo, una combinación bastante perfecta para recordar grandes películas del subgénero del terror, personajes y siniestras locaciones. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! Freddy Krueger, un hombre con la cara quemada, un guante con cuchillas y la posibilidad de acabar a sus víctimas tanto en los sueños como en la realidad. El humor negro y todas sus apariciones siguen aún vivas y vigentes. Ten cuidado si lo sueñas porque quizás sea el último día de tu vida. Chucky, el muñeco diabólico Char, también mejor conocido como Chucky, vive en una prisión de plástico sintético y tela, buscando regresar desesperadamente a su forma humana, por lo que todo niño o joven cercano en sus múltiples entregas se convierte en su potencial víctima. Número 3. Ghostface, Scream, de 1996, ubicación, Woodsboro, California. A mediados de los 90, los Slash regresaron triunfantemente con este último filme de culto. Se convirtió en un representante de su época gracias a su departo, unos inteligentes usos de humor negro y una misteriosa intriga por saber quién es el asesino, como una versión de Scooby-Doo por así decirlo. La famosa figura de Ghostface con su máscara de espanto gritón, una túnica similar a la muerte y el legendario puñal fue un punto de referencia para los adolescentes de esta saga, quienes eran totalmente aterrorizados inicialmente por medio de una llamada telefónica. No contestes tu teléfono. Número 4. Michael Myers, 1978. Me imagino que en toda familia tenemos a alguna persona disfuncional o un poquito loquita. Su impotente apariencia con una máscara blanca de látex y un uniforme mecánico con un enorme cuchillo se convirtió en el miedo nocturno de una saga de siete películas, un reboot hecho por Rob Zombie, donde siempre se recuerda lo escabroso y el tema musical compuesto por John Carpenter. Número 5. Jason de Viernes 13. Ubicación, Campo Cristal Lake. Si bien Jason tiene una corta pero brillante aparición en esta cinta, dicha escena es suficiente para entender cómo este niño felicido en 1957 puede volver del más allá para aterrorizar a todos aquellos ingenuos. Número 6. Leatherface, Masacre en Texas, 1974. Terror y muchísima controversia en esta época, gracias a la escarnal visión de una familia de psicópatas, donde convive este gigantesco hombre con una máscara hecha de piel humana portando una estremecedora motosierra. Dime si no te has asustado más de una vez en alguna casa del terror con un asesino similar a este. Número 7. Crosby, La Quema, 1981. Y en esta cinta hablamos de venganza, de un conserje del campo Blackfoot, quien luego de quedar desfigurado por una broma a causa de unos jóvenes campistas, decide regresar a su antiguo lugar de trabajo para sembrar con mucho terror, mucha sangre y muchos asesinatos portando unas enormes tijeras de césped. Número 8. Billy, Sangrienta Navidad, 1974. Su principal arma es el sigilio, moverse por entre las sombras para acabar con cada una de sus víctimas. Su inspiración provino de varios homicidios en Canadá, junto a una famosa leyenda urbana de los años 60 llamada La Niñera y el Hombre de Arriba. Número 9. My Bloody Valentine, Sangriento San Valentín, El Minero. Número 9. Vestido con un traje negro, casco y una máscara de oxígeno, empuña una pica para acabar con un grupo de personas, los cuales realizaron un festejo en la misma mina donde ocurrió dicho incidente. Aunque no haya tenido secuelas, sí tuvo un remake 3D en 2009. Sé lo que hicieron el verano pasado. ¿Cómo olvidar a este hombre con un impermeabilizante y un garfio en mano, que estaba dispuesto a cobrar venganza después de que unos estudiantes cometieran una pequeña accidente, dominados por la fiesta, el alcohol y el gran triunfo de una reina de belleza? Es así como esta película se convirtió en un hit, aunque no tan relevante como Scream, pero sí bastante recordado a este asesino. Leyenda urbana. El típico asesino también escondido bajo una gabardina, donde no se veía absolutamente su cara, pero eso sí, con un hacha en mano, dispuesto a matar a toda una fraternidad completa y al final descubrimos un secreto que nos dejó con la boca abierta. Eso sí, después de mucha sangre y mucho suspenso por saber quién es el asesino. Yo soy Alex Vélez y esto fue la cápsula de martes. 11 asesinos que seguramente no podremos olvidar o no quisieras topártelos en la calle. ¿O sí? Nos vemos en la próxima.